Recientemente las autoridades nicas solicitaron la captura internacional del argentino Juan D'Artes, acusado de violar a la actriz de la serie Patito Feo. Marta Flores, de Mujeres Católicas por el Derecho a Decidir, afirma que la justicia debería de ser igual, ya que hay muchos casos como este en el país y no se han resuelto. Porque sabemos que es un caso a nivel internacional, donde quiere levantar la parada de que aquí se paga, pero existen aquí miles y miles de abusos sexuales donde quedan en la impunidad y donde los abusos sexuales se dan siempre por un vecino o también el mismo agresor está dentro de la casa, el mismo abusador. Y esto nos dice también cómo cuando una niña desaparecida, después cómo ha sido el encuentro, pues, de que ha sido catástrofe. Claro que hay una gran diferencia entre quién sos, pues, y eso nos quiere ser algo discriminatorio, porque todos somos ciudadanas, todas somos mujeres. También la joven tiene derecho a que se le haga, pues, justicia, pero así son miles y miles que también están clamando justicia en este país. ¿Debería ser tratado por igual? Claro, las leyes deben de ser parejas. Flores afirma que hasta el mes de octubre suman 53 femicidios y la mayoría de los casos han quedado impunes. Noticias 12, Darlen Tellez.